Hola familia, ¿cómo están? Espero que estén bien, bastante bien. Hoy les presento 10 famosas que han sufrido racismo. Número 10. Gayberry City Bay. En 2009, esta chica protagonizó la película de Preciosa, la historia de un adolescente obesa y sin educación, víctima de diversos abusos. Gracias a este papel, Gayberry saltó a la fama y hasta fue nominada a Mejor Actriz en los Oscars, y a partir de ahí ha hecho una carrera. Pero no todo le ha ido muy bien a Gayberry, ya que por su físico siempre ha sufrido discriminación. Por ejemplo, en 2017, mientras se encontraba en una tienda exclusiva de la marca Chanel, una trabajadora se le acercó y le pidió que se fuera del lugar y que mejor intentara comprar en una tienda de descuento. Número 9. Angélica Valle. Ella es una famosa actriz mexicana que ha protagonizado desde niña series y películas. Es por eso que en 2017, una importante aerolínea le regaló un viaje en primera clase para Miami. Ahora bien, los boletos en primera clase le dan a las personas ciertos beneficios, como ser los primeros en abordar. Es por eso que cuando la aerolínea llamó a las personas de primera clase, ella se dirigió para entrar al avión. Pero en eso, una pareja de ancianos estadounidenses, quienes también iban a abordar el avión solo que en clase turista, le prohibieron el paso, ya que le dijeron que ya no podía ser de primera clase y que lo más seguro es que se estaba metiendo. Es así que se le pusieron enfrente y no la dejaron pasar, hasta que ellos pasaron primero. Número 8. Aislinn Derbez. Ella es una importante actriz y modelo, hija de Eugenio Derbez, la cual sufrió discriminación en Estados Unidos. Y es que en 2016, ella se encontraba en un restaurante disfrutando de una tarde con sus amigas, cuando en eso empezaron a ser insultadas por unos racistas, simplemente porque hablaron español. Sí, fueron atacadas por hablar español. Número 7. Lucy Lu. Esta actriz es considerada una de las mujeres más hermosas del mundo y ha aparecido en películas súper taquilleras como las de Los Ángeles de Charlie. Además, gracias a su fama y a su belleza, ha sido invitada para participar en varias series y hasta caricaturas, como Futurama. Sí, pareciera que en su vida de Lucy todo es felicidad, pero en 2013 ella denunció que sufrió mucha discriminación en los castings para películas, simplemente por sus rasgos asiáticos. Número 6. Oprah Winfrey. Ella es una famosa conductora y empresaria multimillonaria de Estados Unidos, la cual es considerada una de las mujeres más ricas, poderosas e influyentes del mundo. Hace un tiempo, ella se encontraba de viaje en Zurich, una importante ciudad de Suiza, cuando decidió comprar un bolso en una tienda. Es entonces que vio a uno que le gustó y pidió que por favor se le mostrara el bolso, pero la chica que la atendió le dijo que no podía mostrárselo, ya que ese bolso era demasiado caro para ella. Número 5. Rihanna. La famosa cantante, considerada una de las mujeres más hermosas del mundo, ha sido víctima de la discriminación debido a su color de piel, ya que muchos miembros de la comunidad afrodescendiente han asegurado que Rihanna era demasiado clara en comparación de la mayoría de la población de su país barbados. Es entonces que ella no se podía considerar representante de su país, por no ser suficientemente negra. Número 4. Kim Kardashian. Esta celebridad es una de las personas más populares y seguidas del mundo, pero aún así ha sido insultada en diferentes ocasiones mientras camina por la calle. La razón, su color de piel. El caso más extremo fue cuando varias personas la empezaron a agredir, ya que no estaban de acuerdo que ella se hubiera casado con el rapero Kanye West, ya que consideraban esta unión interracial aberrante, ya que ella es morena y el afrodescendiente. Número 3. Michelle Obama. Uno de los presidentes más populares de Estados Unidos fue Barack Obama, el cual junto con su esposa Michelle eran muy queridos. Aún así, hace un par de meses, ella confesó que durante el tiempo que estuvieron en la Casa Blanca recibieron muchos insultos, ataques y hasta amenazas de muerte, y no por el trabajo que realizaban o por sus acciones, sino simplemente por el color de su piel, ya que muchos consideraban que simplemente porque los Obama eran afrodescendientes no tenían el derecho de estar en la Casa Blanca. Número 2. Salma Hayek. Actualmente esta mujer es considerada una de las actrices mexicanas más queridas en el mundo. Además, es multimillonaria por su trabajo y su matrimonio. Ahora bien, ella ha confesado que cuando llegó a Estados Unidos a estudiar arte dramático, todos en la escuela se burlaban de ella, y le decían que mejor se regresara a su país. Además, que por ser bonita, le decían que era muy estúpida. Número 1. Yalitza Aparicio. Esta chica acaba de protagonizar la polémica película de Roma, la cual ha sido muy alabada, pero también bastante criticada. Gracias a esto, Yalitza saltó a la fama, y por eso fue invitada a aparecer en la portada de una importante revista de modas y tendencias. En dicha revista, salió vestida con marcas de ropa extremadamente cara y exclusiva. Ahora bien, después de la aparición en la revista, fue duramente criticada, esto por varios grupos racistas, los cuales aseguraban que por su origen y su físico, ella debía ocupar ropa de indígena, y no era merecedora de vestir ropa tan exclusiva. Bueno familia, ahora ya conocen 10 famosas que han sufrido racismo. Yo en lo personal opino que las personas valen por sus acciones, y no por el color de su piel. Mi nombre es Marco Antonio C, y esto es Estu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.